Muchas definiciones que dejó el Ministro, definiciones que tienen que ver con nuestro país, definiciones que tienen que ver con varias medidas que son temporales, como dijo, respecto de la doble indemnización, habló de la deuda, del CEPO. Y ahora vamos a profundizar con nuestros dos invitados. Por un lado está Emanuel Álvarez Agis, hoy titular de PxQ. Emanuel, bienvenido. Gracias, José. Por otro lado, Hernán Lacunza, ex Ministro de Economía a nivel nacional, hoy titular de la consultora Empiria. Bienvenido, Hernán. Hola, José. Buen día a todos. Bueno, y vamos a un ping-pong de puntos de vista distintos, que es un poco lo que nos toca en esta charla. Si es que son distintos, vamos a ir comprobando. Arranquemos por el tema del CEPO al dólar, Emanuel. ¿Qué hay que hacer con ese CEPO? Yo diría que el principal objetivo de cualquier política macroeconómica para lo que sigue es eliminar la brecha. Después podemos discutir del CEPO. La brecha es una consecuencia del CEPO. Y me parece que ahí la experiencia histórica no ayuda. O sea, en general, los esquemas de brecha se terminan eliminando, devaluando el más barato, digamos, y no apreciando el más caro. Me parece que hoy la política económica, si me preguntás, debería estar orientada, incluso antes que a bajar la inflación, incluso antes que a recuperar el crecimiento, a apreciar el tipo de cambio paralelo. Es la única manera que se salga del esquema de control de cambios de manera estable. Si salimos con una devaluación, lo más probable es que se acelere la inflación y dentro del año que viene estemos discutiendo en este coloquio y vos empieces exactamente con la misma pregunta. Entonces, o apreciamos el tipo de cambio paralelo, o vamos a una lógica de tomar aire, ganar 6, 7, 8 meses, y después volver al problema original. Hernán, la historia reciente te ubica en el Ministerio de Economía, en el rol que veíamos a Martín Guzmán, con un escenario complejo pospaso que llevó a un torniquete, así lo presentaste, para cortar esa sangría que se producía de dólares, que fue el microcepo que hoy es macrocepo. ¿Se puede salir de este macrocepo? Sí, se puede salir, por supuesto que esas medidas, que obviamente son antipáticas, son costosas, como decía el Ministro, como dice Manuel, se hacen para evitar males mayores. En una sala de guardia, en una sala de emergencia, en un hospital, lo primero es preservar o evitar males superiores. Lo que no hay que perder de vista es que son soluciones transitorias. Una economía no se puede desarrollar con cepos de 4 años, como hubo entre 2011 y 2015, o de 2 años como el que lleva acá. Como bien decís, empezó con una medida más restrictiva, pero más tímida, y ahora lo hemos prolongado y lo hemos acentuado. Paradójicamente, en un periodo donde el mundo le sonríe a la Argentina en sus términos de intercambio, en el precio de sus exportables. Este año tendríamos que haber podido relajar el cepo, lo único que hemos hecho es apretarlo. Entonces, para que eso sea posible, que es posible, tenemos que explorar cuáles son las causas que provocan esa hemorragia. No es que el gobierno no lo sepa. De hecho, lo sabe y, por ejemplo, atenuó esa brecha que decía Emanuel, por ejemplo, desde el fin del año pasado, cuando se asustó con la brecha en 130%, e hizo lo que dicen los libros. Una política fiscal más austera, más responsable, y la política monetaria asociada. Y eso se refleja el cepo, el cepo no, la brecha, o su primo hermano, el tipo de cambio, la paridad cambiaria, es una consecuencia, nunca tenemos que perder de vista eso, es una consecuencia. Las causas hay que buscarlas en las inconsistencias de la política macroeconómica. Entonces, las soluciones tienen que ir por ahí. Mientras no hagamos eso, Argentina no es el fin de las teorías económicas. Ahí, bueno, de este primer fixture, Haussmann de acuerdo, Guzmán de acuerdo, Álvarez Sáquez de acuerdo, y Lacunza de acuerdo. Vamos a otro tema que es lo que estamos trabajando hoy, que es el empleo. ¿Por qué crees que desde algunos sectores del gobierno asocian una reforma laboral, como la que se propone desde aquí en IDEA, con una idea de precarización en lugar de una idea de competitividad? Bueno, a ver, en primer lugar, en la historia me ha tocado estudiar, e incluso tratar de implementar diversas reformas laborales. Todas fracasaron, sumo las que me tocó implementar. Yo creo que hoy IDEA está planteando algo distinto, tengo puntos de acuerdo, tengo puntos de desacuerdo. A mí me parece que igual cuando uno ve la discusión pública de la reforma laboral, cosa que celebro, IDEA acaba de presentar un proyecto, el senador Martín Lustó tiene un proyecto de fondo de cese laboral, hay una cosa que se llama Mochila Argentina, y Sergio Massa acaba de presentar un proyecto para transformar los planes de empleo, los planes sociales en empleo. A ver, esquemáticamente, cuando uno tiene un problema de generación de empleo puede deberse a tres causas. Un problema de oferta, o sea, la composición de la mano de obra. Argentina tiene ese problema sectorial en algunos sectores, pero no es que no generamos empleo hace 10 años porque toda la mano de obra está entrenada para trabajar en lugares donde Argentina no genera demanda de empleo, eso no es lo que pasa. Falta demanda de empleo en la construcción, falta demanda de empleo en el comercio, falta demanda de empleo en la industria, y tenemos a los trabajadores preparados para esos sectores. Después podemos discutir programadores, podemos discutir ingenieros, pero no es un problema macroeconómico. El segundo es un problema de demanda, o sea, que no se genera empleo porque las empresas simplemente no quieren contratar. Y a veces los problemas de demanda están relacionados con un problema de costo laboral. A ver, hoy Argentina tiene un costo laboral que es exactamente la mitad del que tenía en 2011, 2015, 2017. No es casualidad que los tres años sean electorales. Si hoy no se puede exportar o producir con este costo laboral, ese sector no puede ni producir ni exportar en los próximos 10 años. Porque lo que tiene que pasar en los próximos 10 años es que el costo laboral tiene que subir, no bajar. Ahora, tiene que subir acompañando la productividad. Mi frustración, te soy sincero, José, es que creo que ninguno de los proyectos que hoy está puesto arriba de la mesa acierta en cuál es el problema laboral argentino. ¿Cuál es? La falta de demanda de empleo. Y la falta de demanda de empleo deriva de la falta de crecimiento económico que deriva de la inestableidad macroeconómica que arrastramos hace muchos años. Entonces, déjame cerrar con esto. A ver, estamos pensando en armar un esquema indemnizatorio como el austríaco, la mochila o el fondo de cese laboral. Las dos principales actividades económicas de Austria son el turismo y la construcción. No es el caso de Argentina. Estamos importando esquemas que no funcionan. Y estamos tratando de transformar planes sociales en empleo cuando no hay demanda de empleo. Entonces, partimos de un diagnóstico que, en mi humilde opinión, es cerrado. Y creo que algunas cosas pueden sonar bien, pero si no crecemos, cualquier abaratamiento del costo laboral va a ser estéril. Desde su tranquilidad lo veían a la cunsa mover la cabeza con ganas de meterse un poco en la cancha. ¿Por qué? Tres números. Primero, bajo la ley de contrato de trabajo, empleo privado, solo el 28% de la fuerza laboral. 28% de la fuerza laboral. Era 31 hace 10 años. El empleo público era 16, ahora 19. Estamos hablando de una discusión de burbuja para el mercado laboral argentino. 28. El 72% de los trabajadores argentinos no están en ese universo. El segundo dato me lo dio ayer mi odontóloga, que me tocó oír. Me dice, y le digo, ¿y la chica, la recepcionista? No, un empleado, un juicio. El número macro me lo dio Santiago Bulat recién, 283.000 juicios sin sentencia, 5%. 283.000 juicios. 283.000 sin sentencia. 22% más que hace 10 años, 5% de los contratos de trabajo vigentes. Tenemos un problema ahí, un sistema laboral rígido para entrar, caro en su desarrollo, conflictivo en su salida. O sea, la suma de todos los males. Parte de eso es la falta de demanda. El tercero es 9 millones de trabajadores de la llamada economía popular, la mitad de la fuerza laboral. No la vamos a incluir con reformas en el margen, con reformas nada más que convencionales. Tenemos que salir de la caja, pensar alternativas distintas. Si tenemos tiempo, las discutimos. Sin empleo no hay programa económico sustentable porque no tiene cohesión social. Es como que falten divisas o se faltan empleos. Son las dos patas de cualquier programa sustentable. Mirá, hay que tirarle, como dicen los chicos, con de todo para generar empleo. Entonces, tengo espacio fiscal para bajar un solo impuesto, impuestos al trabajo. Tengo espacio financiero para hacer... Hay inclusión financiera para formalizar todos esos emprendedores. Políticas sectoriales, productivas, intensivas en mano de obra. Políticas comerciales, acuerdos con el mundo, intensivos en mano de obra. Políticas laborales específicas. Las que dijo Santiago, una más, una menos. Sí, claro, es el camino, por supuesto. Hay consenso, digamos. No, celebro que no se haya claudicado a la etiqueta fácil del modelo austríaco o la trilogía dinamarquesa, danesa, por dos razones. No somos ni Austria ni Dinamarca. Algunos proyectos que veo, yo lo que veo es que encarecen el costo laboral. No lo abaratan como los de la mochila. Entonces, discutamos. Ahora, a nivel de definición de políticas públicas, no hay más espacio para la hipocresía. Estamos diciendo, no, los derechos de los trabajadores. ¿De qué trabajadores? Del 28% de los insiders, que pagan el 72% de los outsiders, que están fuera del mercado formal. Que son cada vez más pobres, más informales y que son víctimas de que nos llenamos la boca con derechos de trabajadores presuntos, o sea, derechos virtuales, que cada vez están menos en la realidad. Hablando de eso, Emanuela, hay dos cuestiones. Una visión que es más por el lado de la generación de empleo y otras medidas que son más como las que tenemos hoy de prohibición de despidos, doble indemnización, que lo que hacen es, supuestamente, frenar la salida de empleo. En tu punto de vista, ¿qué es lo que ocurre? A ver, para marcar la discusión, porque Santiago también decía modernización de los convenios de trabajo, que es un poco también la discusión de fondo. Mirá, justo estamos en idea. Mira, Adam Smith decía que la capacidad de organización de los empresarios es siempre mayor a la de los trabajadores. Mirá que hay escuelas distintas acá, tenés que iniciar. No, no, pero quiero decir, Adam Smith no conoció el peronismo, entonces esa consideración yo la permearía por el movimiento obrero argentino. Ahora, a mí me parece que estamos mucho, como decía Hernán, tratando de importar modelos, digamos, que claramente están pensados para estructuras laborales y productivas distintas de Argentina, y no mirando algunas cosas que están pasando que son interesantes. Te doy tres ejemplos. Bancaria con JP Morgan, sí, hubo un acuerdo de la bancaria con JP Morgan. Acuerdo de Esmata con Toyota, acuerdo de petroleros para Vaca Muerta. Dejame agarrar este último, digamos. El acuerdo de petroleros para Vaca Muerta se discutió mucho, era un momento político complicado, febrero del 2017, grieta, digamos, como siempre en Argentina, muy a flor de piel. Se lo acusó a Pereira, el presidente del sindicato, es flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque eliminaba las horas taxi, eliminaba las horas viento, cambiaba dos por tres por uno por uno, hubo una serie de flexibilizaciones del convenio. Ahora, del otro lado del convenio, y fue una discusión tripartita, el Estado Nacional bajaba las retenciones, el Estado Provincial congelaba las regalías, y el sector empresarial comprometía 5.000 millones de dólares de inversiones. Las tres cosas pasaron, en 2018 Argentina no generó empleo, en el sector petrolero el empleo creció 3,5. Estamos hablando de empleos de, en ese momento, 120.000 pesos. Con un marco particular y distinto. Con un marco particular que para mí tenía una cosa que te permite sentarte a la mesa con un sindicato, que es el modelo, los dos ponemos, los dos ganamos. Yo veo muchas intenciones de sentarse a la mesa diciendo, bueno, vos ponés que si después, si crecemos, no devaluamos, hay estabilidad política, estabilidad cambiaria, estabilidad nominal, el empleo va a crecer. Ningún acuerdo, por la urgencia que decía Hernán que hoy tiene la Argentina, de ese tipo, bajate hoy algún beneficio contra un supuesto beneficio futuro, va a funcionar. Entonces tenemos que buscar ese tipo de esquema donde todos ponen. Yo escucho mucho que hay que sentarse en una mesa y ponerse todo de acuerdo. La última vez que nos sentamos en una mesa en materia del Consejo Económico, no sé si se acuerdan, Alberto Fernández estaban. Los productores de alimentos, los movimientos sociales, los sindicatos, la UIA y el gobierno. Había que irse corriendo de esa mesa. Sumabas todos los pedidos, te daban 4 PBI. Los alimentos decían, bajame los impuestos. Los movimientos sociales decían, subíame los planes sociales y el gobierno decía que hay que gastar más plata. Entonces, si vamos a una mesa, hay que estar de acuerdo en qué vamos a poner en esa mesa. Argentina hace rato que tiene poco para dar. Bueno, ahí Hernán, también con este sombrero que nos plantea Emanuel, como ex Ministro de Economía, en esas mesas, donde todos en lugar de poner como la perinola, todos piden. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se puede mediar para que salgamos de este loop histórico de economía en blanco y negro? Yo llamo a esa dinámica, a la dinámica del Antón Pirulero, donde cada uno atiende su juego. Lo hablamos también en el coloquio del año pasado. Para que no pase en el coloquio del año que viene, tenemos que ir a esa mesa sabiendo cuánto tenemos que poner en esta lógica de equilibrio parcial, donde el sector empresarial dice que me bajen impuestos sin ver cómo se financia el bache, que después es contraproducente. El sindical dice, no, bueno, tengo cada vez menos empleados, menos trabajadores, pero que no cambie nada. O cada sector demandando qué le conviene en su metro cuadrado. Me parece, José, que la peor forma, la más eficaz para inhibir esta discusión que celebro que hoy se dé acá, que se dé en la campaña electoral hoy, eso es un progreso, es etiquetar, poner flexibilización, descalificar con una presunta autoridad moral superior para descalificar al que piensa distinto. Hay una forma más sofisticada, la primera es más berreta, la segunda es más sofisticada, de asociar resultados parciales, subperíodos asociados a que determinara regla del juego, como si el empleo dependiera de una sola variable. Cuando muchas veces es por el rebote de una crisis, por ejemplo, en los 2000, el rebote de una crisis, que no fue que creció gracias a esta regla de trabajo, sino a pesar de esta regla de trabajo, porque rebotó lo que se había destruido a principios de la década. Entonces, dejemos de hacer argumentos falaces, berretas, para poder comprender bien el fenómeno de la falta de demanda de trabajo, como decía Emanuel. Probablemente, José, en la coyuntura, me gustó la analogía que vos hacías del CEPO con la doble indemnización, o sea, la salida se transforma en barrera de la entrada, eso enamora o es muy atractivo para la crisis, porque atenúa los problemas, como el CEPO, después tiene muchas dificultades para salir, entonces se transforma en barrera de la entrada. El gobierno tiende a procrastinar esas cosas y lo transitorio se convierte, hay un viejo chiste en la Argentina, cuál es la diferencia entre lo transitorio y lo permanente, lo transitorio dura más, o sea, llevamos dos años de prohibición de despido y no veo a Mago de que se levante. Eso va a haber que levantarlo y probablemente haya que combinarlo con una emergencia laboral que relaje las restricciones de acceso al mercado de trabajo, que posiblemente sea un periodo de transición a lo que planteaba Santiago Bulat, digamos, que relaje para los nuevos, sobre todo para sectores más vulnerables, que son jóvenes, mayores de 50 años, baja calificación laboral para poder ingresar y que este dique de contención cuando se abra no provoque una expulsión masiva de trabajadores. Mientras tanto es el régimen de largo plazo, a qué régimen vamos a ir, y esta combinación, este dilema que hay de seguro de desempleo a lo danés versus indemnización, que tiene problemas también de riesgo moral, por ejemplo, o el régimen actual de indemnización, o latinoamericano, que tiene la barrera de la entrada, que es la barrera de la salida, que es la barrera de la entrada. Bueno, indudablemente con esta regla del juego, José, si no las cambiamos y no dejamos de debatir con la hipocresía de defender derechos presuntos y vamos a encontrarnos dentro de un par de años con la misma realidad de hoy o peor, ¿no? La misma realidad, Emanuel, tu consultora se llama PxQ, y no te voy a llevar al dólar, sino que te voy a llevar al peso. Uno ve que cada vez hay más cantidad de pesos circulando y el precio relativo, el precio real de esos pesos cada vez vale menos. ¿Qué impacto puede tener esta emisión récord? Mira, creo que estamos en un esquema un poco paradójico, porque la verdad, para los que teníamos las previsiones fiscales de este año, toda la emisión que estamos viendo entre las PASO y las Generales, está por abajo de las previsiones de emisión que por lo menos nosotros teníamos. Entonces, ocurre una cosa paradójica, que es, el gobierno promete emitir más plata, mucha gente dice, bueno, buenísimo, aunque sea voy a tener más plata, después los economistas hablamos de los efectos segunda vuelta, tercera vuelta, esa plata no está, pero el mercado hace de cuenta que esa plata fuera a estar. Entonces, arrancamos una corrida, arrancamos una corrida permitiendo que vamos a emitir un punto del producto y al final el punto del producto no viene, con lo cual algún efecto en la actividad que puedas tener no lo terminás teniendo, pero generás los efectos financieros de esa promesa. Entonces, a mí me parece que, digamos, si uno quisiera acá ponerse optimista, hay que tratar del año que viene y repetir la inflación de este. Estoy optimista. ¿Por qué? Porque la verdad que con ciertos problemas que tenemos de precios relativos, con una brecha del 90% y con una negociación con el fondo pendiente, incluso pareciera que pendiente, más allá de lo que pueden resistir las reservas, me parece que el escenario para el año que viene es, digamos, muy complejo. Keynes decía que el mercado puede permanecer irracional más de lo que uno puede permanecer solvente. Yo temo que la política pueda permanecer irracional más allá de lo que el banco central puede permanecer solvente. Entonces, me parece que a veces es sano en las negociaciones dilatar, desgastar al que está del otro lado de la mesa, pero a veces no tenés la plata con la cual bancarla espera. Y hoy Argentina no tiene esa plata. Entonces, si me preguntás sobre inflación, yo creo que hay que ser muy modesto para el año que viene, porque lo que estoy temiendo yo es el riesgo de aceleración, no las expectativas y, digamos, la buena onda que nos puede dar pensar el año que viene en tener 5 puntos menos de inflación. Prefiero arriesgarme la misma tasa y no una aceleración que sea compleja. ¿Se puede espiralizar la inflación? Mirá, José, yo entiendo y comparto el diagnóstico de Manuel. Trataría de ser un poco más ambicioso en cuanto a lo que planteamos para la calidad de las políticas públicas para el año que viene y para el futuro. Trazando un poquito más panorámico, más allá de estos dos meses, por este periodo intraelectoral, el año pasado la emisión por razones de financiamiento al Tesoro y al propio Banco Central, o sea, el cuasifiscal por las delictos, fue 10 puntos el producto, pandemia. Este año, menos de la mitad de la pandemia, de esos efectos, 7 puntos y medio del producto, 4 y medio al Tesoro, más 3 del Banco Central. El año que viene el presupuesto planea algo parecido a 5 puntos del producto, pero te puedo asegurar que va a terminar cerca de 8 porque inventa recursos que no van a venir, organismos internacionales. La verdad que esa es una política monetaria adaptativa a las necesidades. La verdad que así la inflación no tiene ninguna chance de bajar. Cuando yo escuche la inflación multicausal, que no sea la excusa perfecta para tirar la pelota a la tribuna, porque entonces cuando uno va al médico, me duele la panza y dice, no, toma menos sol y se va más preocupado de lo que entró, que es cuando escucho hablar de que no son los monopolios, los precios internacionales, la inflación internacional por los precios de los alimentos pasó del 3 al 5, acá pasó del 30 al 50. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando trazamos esos diagnósticos, no hay esperanza de terapia. Entonces, sí, estoy muy preocupado. El mercado puede ser que anticipe, entonces ya no tiene rezagos y no anticipa, digamos. No es que no la emite porque no quiere, porque no puede en este lapso. Pero cuando uno mira la dinámica, y termino con esto, esta pregunta, uno mira la dinámica del gobierno tras la derrota de las PASO, es una pelea a ver quién es más irresponsable. El presupuesto para el año que viene, que se presentó hace un mes, aumenta el déficit fiscal sin pandemia. El primario sin pandemia de este año es 2,5 del producto. El de hace dos años era medio punto. Ahora estamos en 2,5 y para el año que viene sin pandemia dice 3,3. Y un sector del oficialismo lo corre por izquierda y dice, no, es un presupuesto de ajuste. Pero entonces, ¿qué estamos suponiendo? ¿Cuánto más se puede financiar? Así no hay. La inflación, bueno, el pronóstico de Emanuel es optimista, repetirla de este año. La verdad que aspiro, demando algo un poquito más sofisticado. Emanuel, nos quedan 7 minutos y tengo muchísimas preguntas, pero les propongo, esto es ficción, para que no lo tome nadie. ¿Asumís como Ministro de Economía? ¿Asumís vos o asume él? Digo, para darle un contexto, asúmen los dos. Y tienen que tomar 3 medidas para salir de la trampa de la economía argentina. Solo 3 medidas iniciales. ¿Cuáles son tus 3 primeras medidas como Ministro? La primera renuncio y lo pongo a Hernán. Esa es la primera. Tiene más experiencia. Asume a Hernán. No, a ver, me parece que, insisto con el principal problema de la economía argentina, y déjame tratar de no escaparme, pero lo voy a tratar de decir sin ponerme muy técnico. A ver, el Presidente, digamos, adecuadamente identificó al inicio de su gestión al CEPO como una piedra en una puerta giratoria. Bueno, ahora casi que, no sé, le pusimos 5 piedras más, la gente que quedó atrapada adentro no puede salir. La gente que por ahí, a pesar de que se escuchan muchos ruidos del lado de adentro y gritos, algunos quieren entrar, digamos, porque a veces la avaricia le gana el miedo, pero no quiere entrar porque no sabe cuándo va a poder salir. Y ese es el problema de hoy. Lo señalabas vos en la entrevista con el Ministro, respecto del efecto negativo que tiene el CEPO en el ingreso de inversiones que por ahí, al valor del dólar paralelo, la economía argentina resulta atractiva. Entonces yo creo que, siguiendo la metáfora, hay que abrir una puerta al costado de la puerta giratoria, proponer a las inversiones que entren por esa puerta al costado y mostrarles que de a poquito, ordenados y en fila, algunos van saliendo por la puerta giratoria. Pues si no sale ninguno, por más puertas que abras al costado, no vas a poder salir. Y a esos que entren por el costado, tenés que tener la suficiente inteligencia como para armar un esquema donde no se vayan a querer ir en 5 minutos, porque ya nos pasó lo de que se quieran ir en 5 minutos. Si no hacemos eso, cualquier otro programa macroeconómico está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque vos no podés hacer proyecciones de inflación creíbles en Argentina, si todos los días estamos viendo cuántas reservas le sacaron al Banco Central. Pero no es un tema de expectativas, es un tema muy concreto. Si el Banco Central no tiene reservas, en algún momento devalúa, si en algún momento devalúa, la pauta de inflación entra en crisis. Entonces, Argentina es un país, digamos, muy particular en eso. Vos te subís a un taxi en Argentina, le decís cuántas son las reservas del Banco Central, el tipo le pifia por más o menos 500 millones de dólares. Las tiene. Dice 44, 500, eran 44. Entonces, si estamos todos con ese ancla, que es el único ancla que nos permite que más o menos la Argentina funcione, el objetivo número uno tiene que armar ese esquema. Ahora, obviamente, si en ese esquema le decís, entra, que cuando entrés te subo el costo laboral, te subo los impuestos, cuando te prometí que te ibas no te vas a poder ir. Y ahí, digo, si uno está pensando que salimos de Argentina con política a largo plazo, gradualismo, que para el caso es lo mismo, hablar de gradualismo de corto plazo es una contradicción en términos. O sea, cualquier programa de salida del control de cambios dura más que los próximos dos años. Entonces, si el que viene después, sea el propio gobierno, sea la oposición, no está de acuerdo con ese programa de salida gradual o con ese programa de desinflación gradual, es abstracto, porque los agentes económicos dicen, ¿sabés qué? Aguantá dos años, que los precios relativos van a ser distintos, el tipo de cambio real va a ser distinto, el costo laboral va a ser distinto. Yo creo que los economistas tenemos mucha culpa de los males que ocurren en Argentina. ¿Abriste una puerta paralela? Pero la política también, eso es lo que digo, la política también. Algunas medidas, tres medidas concretas. Primero, ¿te gustaría volver al Ministerio de Economía o cuando uno pasa ya dice, ya estuvo bien la puerta? La primera, voy a saltear. Pobreza, 40, brecha, 90, inflación, 50, deuda, 100% del PBI, fin de la discusión. Todos esos son consecuencias, ni un minuto más de energía en tratar de debatir las responsabilidades de esas consecuencias. Vamos a las causas. Libro, déficit fiscal, política, convergencia al equilibrio fiscal, eso me va a dar credibilidad, me va a dar crédito, voy a poder acceder al crédito voluntario, gradualmente, paulatinamente, parsimoniosamente, no del lunes para el miércoles, mes tras mes, y eso me va a permitir emitir menos e ir bajando la inflación gradualmente. No hay mucha magia, no hay, y cualquier atajo es cortoplacista. Cambiar autoridades, José, esto es como, es el instinto futbolero, no funciona, no tenemos resultados, entonces cambiar al 3 y al 11. El problema es, no hay que seguir atacando por izquierda, todo embarrado, por más que ahí pongamos a Acuña y a Di María, con el solo 2 de la selección, va a seguir embarrado por ahí. Entonces, no es un tema de nombre, es un tema de sistema. Entonces, convergencia al equilibrio fiscal, eso va a relajar la tensión monetaria y cambiaria, que es consecuencia del otro, y microregulaciones. Vos fijate, José, que la naturaleza hoy del esquema de política económica es todas regulaciones microeconómicas para compensar los desequilibrios macro. ¿A qué me refiero? Me faltan divisas, entonces no dejo importar. No tengo empleo, entonces no dejo despedir. Tengo inflación, entonces no dejo exportar carne, alimentos. Todo que algún sector en particular, que obviamente le complico su ecuación de costo y su decisión de inversión. Ahora cambiamos el jugador en la Secretaría de Comercio Interior y dice, no, quiero discutir la tasa de rentabilidad de las empresas. Muchachos, hagamos macro. Por ahí no decís. Nos quedan 2 minutos y 2 preguntas, con lo cual son 140 caracteres de respuesta, este mirado de Manuel. Juego de roles. Vos hablabas de lo que te pasaba desde el sector público cuando todos te tocan la puerta, te convertís en empresario. ¿Invertís o no invertís en la Argentina? ¿Y por qué en 140 caracteres? Yo digo que sí, pero porque Argentina está al revés de lo que decía Keynes. En el largo plazo estamos todos vivos. En el largo plazo las inversiones van a generar retornos interesantes. El problema es pasar los próximos 6 meses. Y acá estamos, somos esta generación. Estimado, 140 caracteres como empresario. ¿Invierte o no invierte ahora en la Argentina? Yo estoy seguro que el tipo de cambio en Kabul es competitivo. Nadie va porque nadie sabe cómo va a salir de ahí. Bueno, para poder invertir tengo que darle a ese capital, a esa inversión, a ese riesgo, una tasa de retorno razonable y sobre todo certezas, certidumbres. Entonces, salimos de la segunda ola, la pizzería de esquina contrata a un mozo y sí, pero si después viene la delta, no le tengo que pagar el doble indemnización. Para poner un ejemplo micro también, entonces, previsibilidad. Me parece que el Estado asfalta, el sector privado recorre. O sea, no por ahora. Bueno, como argentino querría que sí. Dos más. ¿Qué tenés en común, Emanuel? Tengo la esperanza de que se haga algo mejor el año que viene. ¿Qué tenés en común con Hernán? Haber pasado los 3 meses más difíciles de mi vida, que fue la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Bueno, me parece que en eso le pusimos mucho. Creo que el resultado fue bastante malo. Pero eso, por lo menos, a mí me tendió un puente con alguien con quien pienso muchas veces muy distinto, otras veces bastante parecido, pero sobre todo valoro su honestidad y su entrega a la función pública, porque el día después que asumió me recibió con un desayuno a las 7 de la mañana en su casa. Así que la verdad que me une eso. Hernán, ¿qué tenés en común con Emanuel? Que los dos queremos un país mejor con honestidad intelectual. Que queremos un país mejor. Que tenemos el mismo sueño del país. Bueno, varios títulos que nos quedaron de este primer módulo. Arrancamos con Ricardo Hausmann, que nos abrió un poco la perspectiva global. A veces la Argentina está tan endogámica que solemos mirar solo a los vecinos. Y dijo, ojo, que mientras ustedes miran América Latina, hay otros continentes, hay otros países, hay otros que están avanzando y son cada vez más competitivos y tal vez mucho más competitivos que lo que nosotros somos. También nos dio la oportunidad que está de la mano de la innovación, que está de la mano de los proyectos. Con ese marco que aparece en todas las charlas. El marco apareció con Hausmann, apareció con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, aparece con los referentes de Economía que tenemos aquí. Y Guzmán nos tiró algunos títulos que tienen que ver con lo que ustedes piden en términos de previsibilidad, pero en un contexto donde uno hoy las palabras las cruza con los hechos. A veces hablar de un país que busca inversiones pero que tiene tanto cepo, de un país que trata de salir de esta tragedia que fue la pandemia con un horizonte de cada vez más restricciones, sin duda tiene un efecto colateral en lo que pasa. Y por otro lado, algo que habla de la madurez de este año, recién lo hablaba Hernán y tiene que ver con algo, estamos en un año de elecciones y estamos hablando en un escenario de reforma laboral. Lo hablamos con el Ministro, lo hablamos con Hausmann, lo hablamos con los referentes que están acá. En otra época no hablábamos de reforma laboral en años electorales, no hablábamos de inflación, no hablábamos de precios, no cruzábamos los datos. Y me quedo como título de este panel con lo último. Son dos referentes de espacios políticos muy pero muy distintos, que ven la economía también con libros a veces distintos, pero tienen mucho en común y creo que es la única salida que tenemos por delante como país y fue un poco esto de construir la posibilidad de un empleo de futuro, construir la posibilidad de salir de la trampa de la grieta y empezar a pensar entre todos un país mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.